Marcia Sobalbarro, presidenta departamental de Ciudadanos por la Libertad, destacó el papel protagónico que están ocupando las mujeres dentro de este partido político. Dijo que están involucradas en todos los grupos de toma de decisiones. Yo creo que hoy por hoy debiera de existir mayor participación de la mujer, que a veces ahí está la participación, pero lo que sucede es que muchas veces o en ocasiones no se visualiza la participación de la mujer como tal. De repente la ves ahí en las asambleas, la ves sentada, la ves atendiendo, la ves haciendo actividades, pero no están tan de frente en el quehacer propio de la política. Imagínate, nosotros tuvimos la dicha de tener una presidenta del país en tiempos difíciles. Yo creo que muchas desearíamos volver a tener una mujer presidenta de Nicaragua. Sería un gran honor para el país y para las mujeres sobre todo. La dirigente política indicó que en la mayoría de los departamentos, las juntas directivas municipales y territoriales están conformadas en su mayoría por mujeres, que han tomado el reto de asumir esta responsabilidad con el partido y Nicaragua. Precisamente en Boaco, la directiva departamental, quedó casi mayoría, quedaron mujeres. Y si te vas a algunos municipios o algunas rutas, las directivas casi son, en algunos casos, son solo de mujeres. En Nueva Segovia tenemos una gran lideresa que no es presidenta, pero es la secretaria departamental, Danelia Valenzuela, que es una gran líder y que trabaja arduamente. Aquí en Managua tenemos en la directiva departamental uno de los retos que nos pusimos es que también quedaran mujeres integradas en la directiva. Entonces, no tenemos una estructura propia de directivas de la mujer como existe tal vez en otras organizaciones, pero lo que nosotros tratamos es de que las mujeres se integren en los órganos de toma de decisión. ¿Cuáles son estos? Las directivas departamentales, las directivas municipales y las directivas territoriales. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.